Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues de la segunda ronda del campeonato del mundo de rápidas os traigo la partida jugada por Vladimir Dobro contra Magnus Carlsen la cual ha comenzado con la jugada de B4 ha sido una apertura catalana pero ha traspuesto a una defensa india de dama con alfil B4 como vamos a ver, caballo F6, C4, ese ha jugado aquí Carlsen que como digo llevaba las piezas negras pues para sacar su alfil a B4 y darle un jaque al rey caballo F3 y después de D5, G3 pues para desarrollar como en la apertura catalana su alfil por la gran diagonal de casillas blancas alfil B4, jaque ha hecho aquí Carlsen y caballo Bd2, enroque corto, alfil G2 preparando ya su enroque también las blancas B6 y vemos una posición típica ya aquí de la defensa india de dama con alfil B4, enroque corto después ha proseguido alfil B7 y caballo E5 poniendo este caballo en una casilla bastante fuerte aquí Carlsen ha jugado dama C8 con una intención de capturar en C4 para que este alfil no se quede indefenso aquí lo más común es jugar alfil E7 y después de B3, C5 pero la partida ha transcurrido pues con dama C8 como os digo con la intención de capturar aquí porque evidentemente si capturan directamente alfil por B7 ganan las blancas eso queda claro así que dama C8 defendiendo a su alfil y aquí ya han sido las blancas ya las que han capturado aquí el peón de D5 alfil por D5 E4 y alfil B7 otra vez retrocediendo Carlsen con su alfil a la casilla del fianchetto dama C2 C5 atacando ya a ese peón y caballo de C4 ha hecho aquí Vladimir parece que lo más lógico sea capturar perdón, a la vez capturar el peón D por C5 y dama por C5 no como ha sucedido en la partida que prácticamente le han regalado este peón a Carlsen porque lo está atacando y Vladimir ha jugado caballo de C4 Carlsen no duda en comerse el peón este que le están regalando D por C4 alfil D2 confrontándolo a alfiles y ahora sí lo ha llevado Carlsen a E7 dama D3 caballo A6 torre a C1 diciéndole a la dama esta que está aquí un poco indefensa la ha retirado Carlsen a D8 y aquí Vladimir hace una jugada profilástica ante la amenaza de caballo C5 la retira a B8 caballo C5 y vemos ahora como tres piezas atacan al peón de E4 la defienden solo alfil y dama de las piezas blancas por lo tanto torre F1 ha hecho Vladimir también defendiendo a ese caballo pero aquí ya Carlsen mete un peón en la posición blanca como un ariete hace D3 vemos como ahora siguen atacando tres veces ese peón defendido solo dos porque la acción de la dama choca con el peón de D3 la partida ha continuado F3 defendiendo al peón y B5 atacando al caballo aquí quizás lo mejor era caballo A5 aunque la posición ya empieza a estar delicada para las piezas blancas atacando al alfil lo que ha hecho aquí Vladimir ha sido también contraatacar con el peón de B4 atacando al caballo Carlsen ha cambiado B por C4 B por C5 y alfil por C5 jaque rey H1 alfil A6 vemos como el peón de C4 el eslabón está atacado por caballo y torre parece que Carlsen lo quiere defender aquí y la verdad que parece la mejor jugada aquí capturar ese peón porque está atacado dos veces pero hace una jugada pues bastante dudosa Vladimir en esta posición y es especular con que el alfil de C5 está indefenso y lo que hace es capturar el peón de D3 y si lo capturan ese alfil quedaría indefenso y hace caballo por D3 vemos que si capturan aquí pues van a capturar el alfil quizás lo mejor era caballo por C4 y después de alfil por C4 igual la posición estaba igualada lo que pasa es que Carlsen aquí tendría otra continuación en vez de capturar el caballo porque esto le interesaría a Vladimir lo que pasa es que Vladimir habrá visto lo que os voy a enseñar porque alfil por C4 y después de torre por C4 la posición queda más o menos están atacando al alfil más o menos igualada pero aquí Carlsen tenía torre B8 activando mucho la torre por la columna y luego el alfil activando todas sus piezas y con un peón pasado y la posición también estaría perdida porque después de que se retire la dama podrían volver a amenazarla alfil C3 alfil por C3 torre por C3 y dama D4 atacando a ese caballo y tienen un peón de ventaja pasado muy poderoso y tienen gran actividad de la todas las piezas de Carlsen por lo tanto no le ha gustado igual esta posición igual ha visto lo de Ter torre B8 por lo tanto aquí lo que hace es comerse el peón que ya os digo que es una jugadora dudosa porque el jugador blanco igual esperaba C por D3 y torre por C5 que os explicaba tendría una buena posición pero Carlsen aquí ha hecho alfil A3 volviendo a atacar a la torre ahora vemos que tiene atacada la torre el jugador blanco y tiene atacado el caballo Vladimir ha jugado torre C3 atacando al alfil otra vez pero después de alfil E7 como ha jugado Carlsen las blancas se han tenido que rendir porque perdían material perdían una pieza mirad que ahora está atacado ese caballo y no se puede retirar porque el alfil está también atacado por la dama detrás por lo tanto van a perder pieza cualquier contraataque blanco es fallido por ejemplo tanto si hacen E5 como retiran el caballo a B5 para atacar ese alfil indefenso y parecer que puedan defenderse falla todo porque está claro que caballo F2 por ejemplo retirar el caballo es perder pieza dama por D2 y si no retiran el caballo y hacen por ejemplo E5 para contraatacar al caballo y dicen bueno si me comes yo te como pues viene que retiran el caballo a E8 y siguen la misma amenaza amenazan al caballo y si se retira amenazan al alfil por lo tanto y no sirve ninguna jugada porque ese caballo cae por lo tanto no sirve E5 y retirar el caballo atacando el alfil de E3 tampoco sirve porque nos damos cuenta que después de que la dama capture el alfil está atacada la torre también y no sirve capturar el otro alfil porque dama por C3 y ganan las piezas de Carlsen o sea que esta segunda partida esta segunda ronda le ha ido bastante bien a Carlsen yo creo que ha sido una partida bastante bonita si os ha gustado pues darle me gusta para seguir trayéndonos partidas de este campeonato mundial de rápidas y nos vemos en el siguiente vídeo un grandísimo saludo para todos amigos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo